de ti y eso está muy mal los hijos tienen que respetar su madre hola mi amor como tú estás ay qué bueno que estás bien me alegro mucho yo aquí estoy feliz de la vida porque mi hijo viene hoy ya hoy me lo entregan si gracias a dios yo hablé con el doctor me dijo que mi hijo está más calmado se está portando mejor y yo tengo la fe y la esperanza de que ya mi hijo se arreglo de que ya mi hijo cambió yo sé que sí y que tiene un comportamiento excelente hasta su aprendizaje mejoró ahí dentro del internado a el embarazo yo lo perdí y realmente eso fue lo mejor para ambos porque como yo va a tener un hijo y a la vez un nieto y la sociedad que diría ese bebé cuando esté creciendo no es fácil amiga sí 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 realmente que sí pues entonces te dejo que estoy haciendo aquí mi rutina de ejercicio y voy a esperar a mi hijo con ansias que voy a preparar un rico desayuno para cuando llegue a recibirlo como se debe porque yo sé que ya mi hijo se arregló y cambió ok chao besos yo lo sé que ya mi hijo se arregló y va a ser el niño que yo siempre deseo un niño con valores que me respete y que siempre estén ahí para mí déjame darme un baño está haciendo mucho calor doctor Edwin llegué a casa sí hijo ya está en tu casa así que valora esta segunda oportunidad que te han dado hoy te si yo la voy a valorar mucho porque yo quiero a mi mamá mucho también ella te ama esa mujer da todo por ti mira por ella que esto se hizo realidad tú estás curado gracias a dios yo también la amo pero como mi mamá que yo me di cuenta que ella solo va a ser mi mamá nada más que eso exacto y exacto una madre lo es todo en la vida pero no se puede hacer cosas indebidas con ella si eso fue lo que ustedes me enseñaron ayer en el entrenado pero gracias a mi mamá es que yo estoy más curado sí y lo más importante de esto fue que tú te sanaste que aprendiste y entendiste que todo lo que tú hacía con tu madre estaba mal y que ya eso quedó en el pasado olvidémonos de eso eso nunca pasó entiende eso nunca pasó el deber tuyo ahora es seguir tu vida con tu madre cuidándola ella te necesita ella sin ti no es nadie entiende sí doctor pero yo le quiero hacer una pregunta si yo la puedo abrazar yo a mi mamá porque ella no le dejaba que yo la abrazara claro ya tu madre tú tú la puedes abrazar siempre y cuando la intención tuya no sea la mala yo sé que ella tú cambiara tú tienes intención verdad sí 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 pero voy a recibir a mi mamá con un abrazo fuerte sí pero dile a ella que venga acá después que ella la ve por aquí sí dice que te lo haga con ella Dios mío mira como ese niño ya cambió ese niño tiene una felicidad en sus ojos que de verdad me tiene sorprendido yo quiero ver esa madre cuando ve a ese hijo sano esa mujer sufrió tanto por ese niño pero suerte a Dios que pidió el embarazo porque para ser sincero es difícil es difícil una madre estar embarazada de su propio hijo y tenerse a un muchacho muy difícil que rico baño estabas en un calor increíble mami 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 gracias por lo que usted hizo por mí ¿y por qué mi amor? por lo que usted hizo por usted que yo estoy sano por usted fue que yo entendí que lo que yo estaba haciendo estaba muy mal mami perdóneme ay no tranquilo mi amor yo te perdono esos son errores que cometen las personas pero lo bueno fue que tú reflexionaste y entendiste que lo que hiciste está mal gracias a Dios que te cambió mi hijo y de verdad que me siento demasiado feliz sí mami mire yo se lo juro se lo juro que eso nunca vuelve a pasar no tranquilo hijo y eso es lo importante que ya tú sepas que no lo vas a volver a hacer déjame guardarte la mochila y dice sí sí si mi mamá piensa que yo ha cambiado que ella está muy equivocada porque ella va a ser solo mía de nadie más ningún hombre la va a tocar que no se va a ir hijo mami hijo es que tienes hambre todavía no he podido prepararte nada porque me estaba bañando pero si mami vine con mucha hambre ah que bueno hijo y que es porque te trajo el doctor ah mi vida me dijo que la quiere ver ahí afuera que tiene algo que decir ah pues entonces espérame aquí no te me vayas que estoy muy feliz que tú estás aquí déjame recorrer con el doctor y vengo de una vez a prepararte algo de comer oíste alguien vaya y mi mamá sigue siendo más linda de lo que era antes pero ahora que yo estoy en casa las cosas van a cambiar Dios mío ya pasaron tres meses y yo veré a mi mejor amigo pero hoy yo lo voy a recibir con la mano abierta él creía que ir para el internado le hacía amar a él pero eso fue un bien para él él va a venir yo sé cambiado y limpio como antes a jugar con nosotros a jugar pelota y de todo yo tengo que ir lo recibir a su casa con la mano abierta porque yo no me puedo quedar en la casa mía no aguanto la angustia yo tengo que ir con dedos yo no puedo contar eso hoy yo lo voy a esperar con los brazos abiertos yo tengo que ir para su casa ay Dios mío gracias ahora voy a ir para el río a jugar pelota y me voy a ir a la bicicleta que tiene que la van a comprar ahora ay Dios mío gracias señor gracias padre ay vamos a jugar pelota vamos a jugar de todo gracias mi Dios gracias señor padre gracias ay Dios mío yo estoy muy feliz yo lo voy a esperar ya con los brazos abiertos yo no puedo aguantar mi casa señor ay Dios mío padre gracias mi Dios gracias señor ay mami para donde tu vas ah yo iba a ir para la casa de Edu yo también voy vale yo estoy feliz porque ahí viene hoy vale si gracias a Dios él tiene mucho tiempo vale sin uno bello sin lugar ni nada ni nada tres meses yo sé que él va a venir muy cambiado de paella si no podemos hablar de ese tema de que te va a embarazar a su mamá y que tu vas a hacer cuando él venga a jugar a abrazarlo a jugar porque son demasiado tiempo que vamos y que es lo que tú vas a hacer de primero yo no voy a pedir perdón yo sé que él me vea perdonado claro porque ahí va a venir muy cambiado ya de paella yo tenía el primo mío me dijo que él tenía un hermano que nos llevaron paella y lo trajeron cambiado de allá si yo escuché eso también y y tú no te vas para allá ahora mismo yo no puedo esperar yo en mi casa yo tampoco yo tenía una angustia encima loco mira yo estaba contando los días yo también vale yo estoy muy feliz ya que viene yo lo voy a esperar con los brazos mi mamá me dijo mi mamá me dijo tú vas a ir a recibir a mi mamá pues vete entonces vete con texto yo le iba a trajer a tu un bolón pero se me quedó en la casa está bien vámonos ya doctor hey como es ya doctor todo bien gracias a ti me imagino que eres súper feliz un abrazo mire yo tengo una felicidad inmensa después que vea a mi hijo usted no se imagina no me lo imagino yo quería ver a mi hijo hacia tiempo ya y estaba muy preocupada con él en ese internado pero mire de verdad como que se le dio un cambio en mi droga y hasta me pido perdón y antes de todo lo que me vaya a decir quiero agradecerle por cómo usted se ha portado conmigo con mi hijo que esto ha sido un caso que usted ha comido como si es suyo y usted no ha tenido obligación de eso pero lo ha hecho como de corazón no, no, no no, no es que no tiene que agradecer pero me gusta sanar curar y de verdad este caso fue algo muy importante que yo me identifique con ello porque yo no me imagino que le pase a una madre me entiende y gracias a Dios doctor que todo tuvo solución porque de verdad que yo estaba pensando mucho cómo me voy a hacer con este embarazo y todo eso no me imagino sobre su hijo sobre su hijo yo quiero hablar sobre su hijo mire es bueno que usted y el niño no se sienta indiferente ¿qué quiero decirle con esto? o sea que usted lo trate normal como que si no pasó nada lo abraza cuando debe abrazarlo cuando le dé algo cójalo con mucho cariño no le demuestre temor porque eso puede hacer que revive pasado entonces todo lo que hizo ya internado vuelva para atrás tiene que llevarlo a la cita recomendada al psicólogo al pediatra todas esas cosas porque todavía hay que tener vigilancia está sano porque tener vigilancia ¿te me entiendes? con seguridad exacto doctor antes de que mi hijo viniera yo me quedé pensando en eso cómo voy a hacer conmigo y todo eso que pasó pero voy a tratar de no vivir en el pasado nunca le emisiones más eso eso quede ya en un pasado que ya se haya borrado o sea ya eso no pasó sí voy a ser muy puntual llevándolo al médico a su pediatra a su psicólogo y todo de verdad doctor muchas gracias y no tengo como agradecer no, no es de que que no me lo agradezca este es tu caso cuando usted quiera puede venir aquí y nos mantendremos en contacto usted sabe dónde está mi clínica usted llega allá cualquier cosa usted quiere saber cualquier cosa que necesite para su hijo que es un medicamento ya estamos para servirle y no es de que con placer entonces igual vaya con Dios así me imito así me imito que tienen que ser que crean que yo cambié que me traten bien que nadie desconfíe de mí pero ahora es que yo voy a estar con mi mamá de verdad hijo hey mami hijo entonces que quiere que te haga desayuno no, no está bien yo vi jugo en la nevera que preparo un vaso uno para usted y otro para mí ah pero está bien entonces no tiene hambre me dijiste yo tengo un chín pero con el jugo se me quita el hambre ah ok entonces voy a vea prepara tu jugo voy a estar aquí adentro está bien yo la llamo ahora sí con esta pastillera la cosa van a irle empeñado para dormirme pero ahora yo la experimento con mi mamá porque esta suma fuerte con la que yo le daba porque siempre tú que a mí me da vergüenza tocarlo vale ya que te da vergüenza si está en la casa de mi mejor amigo no que si me da vergüenza yo nunca he tocado eso está bien edual eh ya ahora vinieron esta gente a molestar y las mencundelas para que mi mamá no las halle ahí voy ya hey muchachos ¿cómo están? ¿cómo están muchachos? aquí muy bien miren yo hasta lo estaba extrañando a ustedes tanto tiempo que yo tenía para ahí estamos muy felices de repente vale así vale hasta yo mire porque eso eso era una oferta que ustedes me hacían esos tres meses que duramos sin jugar pelota mira yo quiero pedirte perdón porque te agarré pero tú viste que eso era un bien para ti no vale tú no me tienes que pedir perdón que yo entendí el significado de eso pero ahora lo que nos tenemos que preocupar es por el futuro por el presente porque no podemos recolver el pasado que ya todo eso quedó atrás ah pero mira vámonos para el río o a jugar pelota ay vale quisiera pero yo quisiera conversar con mi mamá primero pero tú tienes tres meses que no me voy a eduardo quieres jugar con nosotros por favor si ahorita antes de decir ustedes me vienen a buscar cuando se quiso y más pero es que yo quiero hablar más con mi mamá ustedes saben que yo tenía era mucho que no la veía que no le daba un abrazo como mi madre pero hablamos después está bien hablamos ahorita la cuatro todas van a venir a buscar y que no busquen el curso que vamos a jugar y después nos vamos a ir a bañar a noche claro vengan a buscarme que no se queden que la de mí a ti te conozco pero adiós pero si ellos creen que me van a venir a buscar yo primero voy a disfrutar con mi mamá para cuando yo venga que ya yo te haya listo tú me la vas a pagar por mentiroso y traicionero pero ahora no tengo que estar nada más con mi mamá hijo ay mami tenga gracias pero y el tuyo no bebiste si yo me he bebido vasos regalón que no me he sin sin nada más pero tú viniste con mucha hambre de allá claro pero tú ya sabes yo me bebé mucho jugo porque también estaba deshidratada que tenía toma hijo gracias voy a estar en la habitación que tuviste un poquito de mover a este si está bien yo solamente tengo que esperar dos minutos y ya hay fin te voy a tener mami después de tanto tiempo hoy tú serás mía chau 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 Gracias.